¡Hola! ¿Qué pasa? Este vídeo va a ser un ejercicio de dedos con el bajo ya que he estado así más o menos toqueteando un poco, investigando y como dije que iba a subir cositas aprendiendo a tocar el bajo pues aquí me tenéis haciendo un poco el... el vídeo que toca vamos con unos ejercicios de dedos muy simples que, bueno parecen una tontería pero a mí me están ayudando bastante por lo menos a coger soltura y abrir un poco la mano lo dejo con ellos soy muy novata así que voy a empezar poniendo el dedo en la pastillita así un truco que me han enseñado y los ejercicios de dedos constan de los siguientes puntos, veréis hay que silenciar todas las cuerdas, ¿vale? apretar para que no suene todo lo que se pueda y los ejercicios son estos hay que hacer como cuatro ritmos con el corazón y el índice en las cuatro cuerdas que hay así que vamos allá desearme suerte voy a hacer como que tengo un metrónomo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 vale, hasta ahí más o menos y ahora lo mismo pero hacia abajo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 no sé cómo lo he hecho creo que bien luego el otro el otro ejercicio no me puedo estar quieta no me puedo estar quieta el otro ejercicio es colocar que esto es lo que me está jodiendo la muñeca colocar digamos los dedos en cada traste y solamente pisarlos y luego levantarlos en ese orden así que voy a intentar hacerlo a ver cómo lo hago voy a empezar con el traste con este de aquí del puntito que hay después del 2 me cuesta mucho abrir la muñeca esto es en fin es una odisea empecemos, vale 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y lo mismo bajando las cuerdas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y hasta ahí digamos los ejercicios de dedos normalmente me han recomendado que lo haga 20 minutos al día a diario y espero que bueno que dentro de poco pueda no sé, hacer cositas es un vídeo muy tonto solamente lo estoy subiendo porque porque como estoy aprendiendo con el bajo pues me parece buena idea mostraroslo y nada espero que en fin a los que estén empezando también como yo en mi caso pues tengan una idea un poquito más más clara de lo de cómo va esto ¿no? pues nada eso ha sido todo por hoy y este es mi pequeño Vicarius os lo presento oficialmente así que habrá más vídeos un poquito más extendidos conforme vaya aprendiendo más adiós oh yeah ah